hola que sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal buenos chicos en el día de hoy vengo a traerles el evento web reunión del más allá oficialmente como hacer o sea ya sé que hay muchos canales que han traído esa información y pero que han traído el evento normal como no es no es el evento así no va a ser realmente así no va a ser cadena finfire oficial cuando hizo el lanzamiento oficial de ese evento reunión del alma de reunión del alma el más allá creo que es así dijo que iba a ser una ruleta oficialmente lo dijo que iba a ser así si no me creen pues en el canal de ellos ahí está oficialmente como salió también pues no iba no dijeron que iba a ser de otra forma así que yo ahorita lo voy a mostrar un evento similar donde está la esquina voyán esta misma skin pero obviamente va a estar es la el otro evento con funcionando de traiendo diferentes premios pero a funcionar de esa manera así que vámonos a eso para que vayan y tengan una idea de cómo va a funcionar así que vamos a darle también no olvides estar suscrito tener la campanita activa y poner todas las notificaciones así youtube te informará cada vez que yo suba un vídeo sobre mucha información del canal así que pásase también por el canal a ver la variedad de información así que vamos a darle chicos ok chicos como ven así va a funcionar o sea obviamente va a ser otra esquina otros premios pero es una ruleta se agarren a free fire nos dijo cuando lanzó el evento web y va a ser una ruleta nada más así que aquí esto es una ruleta o sea aquí vamos a poder es una ruleta pero van a vamos a van a votar como unos dardos esos dardos vamos a ir sumando ahorita los voy a ir presentando para que vean cómo es el un tiro vale nueve diamantes 10 tiros vale 79 eso sí varía pues obviamente estoy en otra región así que el valor puede que varíe y lo bueno es que no incrementa o sea el primer tiro vale 9 y el segundo sigue valiendo 9 lo mismo los de 10 tiros siguen valiendo lo mismo y aquí están los premios hay que sumar para poder obtener estos premios que obviamente no van a ser esos premios sino que van a ser los de la región de la tan y hay que seguirle dando aquí esto es de suerte y te puede sacar el 100 en el primer tiro o de 10 o de 30 para poder obtener todos estos premios que como les dije anteriormente van a ser distintos a los de la tan y también vamos a poder obtener camote es que es esto o sea que es lo que no no queremos nosotros y aquí vamos a van a aparecer las reglas y todo eso del evento web ahora vamos a empezar a tirar unos tiritos para que vean cómo funciona que van a empezar a salir unos darditos y así sucesivamente después se van a poder obtener primer tiro vale nueve táctil un tiro un tiro de 10 te dan una caja y así también puede que te salgan premios eficazos en el primer tiro y todos esos dardos y todo eso que vayas dando va a ir sumando en el contador que estás viendo aquí salieron 120 puntos y así sucesivamente hasta quedar en la ruina y porque es que en sí para poder obtener los premios mayores son muchísimos puntos los que hay que sumar o sea que hay que invertirle demasiado y demasiado diamantes pero bueno como les digo eso es suerte puede que a los primeros te salgan 100 y así sucesivamente así que así va a funcionar a funcionar el evento web así que así que espero y les haya gustado así que comenten me abajo que las que tal les pareció el evento el evento web sea es algo muy fácil ahí es que tener muchísima fuerte suerte y también muchísimos diamantes esos de ahí así que estén atentos al canal porque ya mañana va a estar disponible ese evento web ya en nuestra región y cien por cien que va a ser de esa forma pero obviamente con diferentes premios pero así va a funcionar así va a ser el método el método para nuestra región así que espero les haya gustado la pequeña información que les trae en el día de hoy y nos veremos mañana más tarde con un próximo vídeo hasta la próxima bye bye chau